Hola gente de Matea Risa, hoy te traigo un vídeo, cuidado con el perro, una recopilación de vídeos graciosos. Mandarle un saludito a Fernanda, Mau, Carlos Espinosa, Patty Ortiz, René Mauricio y a ti que me estás viendo. Cuando tu mascota favorita te acompaña al colegio. Cuando se te sale el hombre que llevas dentro. Yo cobrando la revancha a mi amigo. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. ¡Cheja! ¡Cheja! Cuando tu hermano le hace una pequeña bromita a tu jefecito. Cuando tu novio tiene fobia al perro. Una pequeña bromita a mi compa. En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. ¡Cheja! ¡Cheja! Aquí, si se pasó mi compa. Le sacó el diablo al suegro. Cuando a tu perrito no le gustan tus melodías. Una cámara de seguridad grabó el preciso momento cuando Firulaiz hace respetar su barrio. Pero el joven se quedó con las ganas de sacarle la mugre. Gracias por vernos. Si te gustó el video, comparte y comenta. Saludos, hasta la próxima.